Seguimos en el barrio y seguimos concretamente la barriada Rubiños y yo le quiero comentar una cosita, que tiene el sofá un poquito estropeadillo y le quiere dar una nueva imagen, una nueva vida, pues estamos en el sitio ideal, que el sillín de tu moto está rajado y, oye, le damos una nueva vida, una nueva imagen a tu moto, se lo tapizamos. Y es que en tapicería Juan Fernández, aquí, en la barriada de Rubiños, el moro le da nueva vida a todos sus muebles, al sillín de tu moto, todo lo que sea tapizar, aquí tenemos a estos profesionales. Y en este caso vamos a saludar a Juan, que en este momento está en plena faena. Juan, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues estamos aquí haciendo algo, ¿no? Aquí estamos haciendo el asiento de un barco, de un náutico. Ah, de un náutico. Mira por dónde. Entonces, pues estamos cortando material, vamos a comprarlo y a meterlo en máquinas. Mira por dónde, hasta un náutico, un barco, el asiento de... De barco y eso se hacen muchas cosas. Se trabaja mucho entonces. Y esta época ya es más flojita, pero ahora llega ya a partir de febrero, marzo, abril, ya empiezan la gente a prepararse con el plan de los barcos y nos paramos, nos paramos. Juan, ¿qué materia es este? Esto es un material especial para barcos, que es anti-mob, anti-ácaro, anti-humedad y nilfugo. Esto es un material muy bueno, está dando un buen resultado y... A tapizar ese barco, que es lo importante. Juan, pero vemos aquí un precioso sofá ya terminadito y todo. Sí, sí, acabamos de terminarlo esta semana, sofá ya este, y ya para entregarlo hoy. Ya hemos hecho los coincitos que faltaban de decoración. Eso es el regalo de la casa. Ah, bien, bien. El cliente... Con detalle y todo. Sí, eso se lo va a encontrar el cliente, porque me ha preguntado si quería telita sobrante para hacer los coines y no le dejo nada. Cuando vaya va a ver los coines y termina. Juan, segunda generación, ¿cómo nos acordamos de tu tío, de tu padre y todo? Y fíjate dónde ha quedado aquí esa experiencia. Ha quedado todavía algo ahí. Es rescordito. Ahí va, rescordito. Y por lo menos ahí estamos para tapizar y arreglar todas las cazas que haga falta. Y aprovecho también para felicitar estas navidades, este fin de año, a todos nuestros clientes y que tengan una buena fiesta. Mira por dónde. Juan, lo he comentado aquí ahí fuera, lo tapizamos todo. Todo, todo, todo. Le damos nueva vida a ese sofá antiguo, a esa silla. Hay muebles que valen, que valían, que son muebles buenos de madera y que mucha gente pues no saben todavía que hay tapiceros, que van quedando cada vez menos, pero que a ese mueble se le puede dar buena humildad con unos materiales muy buenos que hay hoy en día. Además aquí se trabaja artesanalmente y oye, que es que te lo dejamos que dice, todo aquel que dice, hay que ver la vida que le he dado a este mueble que creía que lo iba a tirar, lo he llevado a tapicería Juan Fernández, el moro por cierto. Mejan que el nuevo. Pues Juan, te deseamos a ti también feliz navidad, feliz de fiesta. Igualmente que a ustedes, también. Y yo veo que a ti no te falta el trabajo. No, 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 de momento no. De momento muchas faenitas y buenos precios para estar en buena calidad y formalidad y seguir para adelante. Pues Juan, feliz navidad. Igualmente. Ya lo saben, hay que darle nueva vida, hay que reciclar, por supuesto. ¿Cómo se puede reciclar? No compré mueble nuevo, ni sofá nuevo, ni un sillín nuevo para su moto, ni para el barco. Fijaros, fijaros. Todo, 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 todo se lo tapizamos aquí, en Juan Fernández, el moro. ¿Que dónde estamos? Pues no tiene pérdida. En este sitio que es mágico, mágico, es el barrio. Y estamos en la barriada de Rubiño. Ahí está el tapicero de toda la vida, señoras. Sí, sí, el de toda la vida. Así que un profesional a vuestro alcance y, por supuesto, dejándole mejor que nuevo todos aquellos muebles que tienen ustedes en casa. Así que vengan a Juan Fernández, el moro, en la barriada de Rubiños. Bar El Canal, saboree el mejor café. Frutería Rodríguez, frutas y verduras de la temporada al mejor precio. Muebles Barrameda, amueble su cocina completa, salón y dormitorio, con financiación cero. Ferretería Barrameda, todo para el profesional y particulares. Dulces Pampín, lo artesano te endulzará la vida. Rosy Jiménez, moda juvenil y de señora hasta la talla 64. Mundo Hogar, tenemos la vivienda que buscas. Modas y complementos La Dunia, la nueva temporada para vestir a la mujer la encontrarás aquí. Multilines Visión y Audio, equipado con la última tecnología en audio y visión. Candy Candy, regalos y decoración para tu hogar. Casa Maipe, mercería, paquetería y todo para el bebé. Electrosan, todo en material eléctrico. Barrameda Modas, lo último en modas en trajes de chaquetas de caballero. Chía Modas, vestimos a la mujer para cualquier momento especial. Alimentación Quilín, todo en frutería y alimentación charcutería y paletas ibérica. Abatel, tu tienda de telefonía con la máxima velocidad en fibra óptica. Calzado Santo Domingo, calzamos a toda la familia. En pañales, toda la ropa y complementos para tu bebé. Carmesí, te diseñamos todos los abalorios, tocados y ramos de flores de novias. Horno Santa María, la pastelería artesanal en todos nuestros pasteles. Fotografía Ignacio, para conservar recuerdos de cada momento especial de tu vida. Eventos y golosinas Mila, te sorprenderemos en ese día tan especial para ti. Compro Oro, pagamos más que nadie, dinero al instante. Vital Asesores, asesoría laboral fiscal y contable. Casual, lo último en modas y complementos para vestir al hombre y a la mujer. Carnicería Salud y el Negro, las mejores carnes y precocinados. Tapicería Juan Fernández El Moro, lo tapizamos todo. Panadería Los Barrios, de la masa madre hacemos el mejor pan para usted. Motos Manolim, desde 1975, vendiendo las mejores motos. Joyería La Galeana, la relojería y joyería que te sorprenderá. Consulta de Podología Barrameda, pon tus pies en manos de un profesional. Mercafrisa, la mayor variedad en productos del mar y del campo congelados. Pescadería Virgen del Rocío, directamente de la Lonja de Sanlúcar a nuestra pescadería. Farmacia Optica Romero Bustillo, miramos por tus ojos. Modas Maru, todo para vestir a tu familia y tu hogar. Bar El Colorado, desde 1937, friendo el mejor pescado para usted. Ruso de Barber, tu peluquería y barbería en calle Barrameda 51. едиúna. ¡Gracias!